Hola, hola mis precisas y precisas, bienvenidas una vez más a su canal. Bueno, como te podrás dar cuenta, hoy ando bien extremadamente con la bandera de Estados Unidos y toda la onda. Es que ya se acerca el 4 de julio y bueno, pues yo soy 100% mexicana, amo mi país, pero también quiero muchísimo este país porque me ha abierto muchas puertas, porque me ha hecho muchos sueños. Y bueno, pues aquí es donde yo vivo y celebro el 4 de julio. Con mi familia, una comida, ustedes saben. Y ya después nos vamos a ver los juegos pirotécnicos, que es muy muy padre. Y casi toda la gente va vestida con algo de la bandera de Estados Unidos o con los colores de la bandera. Así es que yo te traigo 3 outfits que si tú también celebras este día, te pueden ayudar mucho. Y pues, como les digo, amo mi México, pero ya estoy aquí y también amo este país. Así es que espero que les guste, nos vemos en el próximo video. Cuídate y que te la pases súper bien si vives aquí en Estados Unidos. No te pierdas los juegos pirotécnicos, que es demasiado padre verlos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídate, que estés bien. Bye. Cuídate. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video